Acá se viene con la pelota, por el costado izquierdo va atacando, Boston River lo van perdiendo, recupera Wander. La verdad me imagino otro partido, pensé que íbamos a tener en otro juego con más intensidad, con más fútbol. Y llegada sobre los arcos que no aparecen, la viene buscando por el costado izquierdo al Barracín. Al Barracín jugando para Camargo, Camargo para el Barracín, para Camargo por el costado izquierdo, mitad de la cancha. Contra la tribuna donde están los hinchas, Bohemio. Viene jugando otra vez al Barracín, levanta largo para Fonseca, pelear Fonseca, la gana Fonseca. La tiene por la izquierda, va enganchando para atrás, jugó para el Barracín, Pais va al área. La juega el más atrás, por el costado izquierdo, Sarro viene para el medio, Fonseca. Nicolás Fonseca para el Barracín, centro para Pais, la pelota cruza, la extensión está en el área, está en primero, viene al... ¡Gol! Al Barracín. ¡Gol! ¡Gol de Wander, el chiquilín, el chiquilín Agustín, el Barracín! Vino en centro desde el costado izquierdo, la fue a pelear con el alma, el minuano Pais en el área menor, al borde del área chica. Y en el rebote le quedó servida Agustín al Barracín, con una sonrisa que le ocupa todo rostro. Con una sonrisa que le gana la cara y se transmite para la gente que está en la tribuna. Aparece el primer gol en primera división y el abrazo con su hermano. Apareció Agustín al Barracín y en el centro lo metió su hermano Nicolás. Y la pelota en el área después del rebote. Agustín definió de zurda por abajo, entró por debajo del cuerpo del arquero Silva. Se metió en el medio del arco y a los 40 minutos del primer tiempo abre la cuenta en el Parque Artigas. Ahora, Wander regana Boston River por 1-0. Apareció el primer gol en primera de Agustín al Barracín. Bueno, ojalá que sea la confirmación de lo que tiene que ser el partido en peso ofensivo. Gana Wander. ¿Quién intervino? El otro, el Barracín, Nicolás. Todo calidad, todo jerarquía. Jugador distinto para nuestro medio. Arrancó en la mitad de la cancha con Camargo. En una le metieron la pelota a Fonseca. Otro que la tiene clarísima, el volante central. Cabeza siempre levantada. Un jugador diferente para este marcado. La metió al Barracín y al Barracín la metió al medio para que fuera su hermano a notar. Bueno, Gana Wander, jugada ofensiva. Llegada de 4-5 jugadores al arco de enfrente. Estuvo más atento al Barracín que la defensa de Boston. Gana Wander. Ojalá que esto le haga bien a un trámite de partido. Que después de los 20, no fue nada del otro mundo, pero algo más. Se había caído hasta este momento. Pasamos 20 minutos sin que ocurrieran cosas importantes. Hábitam, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12 para crecer! ¡Gol y la 12 para crecer!